Ya me estoy empezando a marear. No tiene nada de malo, estamos pasando bien. No me digas que no te gustó la champaña. La verdad, sí. Me gusta cómo me hace cosquillitas cuando la tomo. Ese es el chiste, que le pasemos bien. No, no, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Se vio y se le antojó. No, no, no. Relájate. ¡Suéltame! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Suéltame! ¡No, ya no! ¡Yo me quiero ir! ¡No, por favor! ¡Ni te hagas! ¡No te vas a acabeñar con nosotros y no te vas a echar para atrás! ¡No, ya déjate, por favor! ¡No, no! Si no vas a cooperar, ya es tu bronca, pero nosotros sí nos vamos a divertir. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Si tú no quieres cooperar y pasártela bien, o sea, ya es tu bronca, pero nosotros sí nos vamos a divertir. ¡Ya, me toca! ¡Ya voy yo! ¡Ay, ni llores! ¡Que lo estás disfrutando! ¡No te hagas! ¡Ya, por favor! ¡Suélteme, se lo suplico! ¡No me hagan nada! ¡Ya, por favor! ¡Ey, ey, ey! ¡Váñale champaña para que se anime! ¡Todavía no acabamos con ella! ¿Te gusta la champaña, no? Pues ahora te vas a revolcar en ella. ¡Ya, por favor! Hija, te buscan. No quiero ver a nadie. Son Lourdes y Sonia, hija, y sí las vas a recibir. A ver si ellas logran que te pares de esa cama. Pásenle, por favor. Ahí se las encargo. ¿Por qué no nos hiciste caso? Te dijimos que no te fueras con Mario y sus amigos. Pensé que estaban exagerando, pero no. Esos malditos me violaron. También nos violaron a nosotras, pero no te queda otra que tratar de olvidarlo. Ay, nunca lo voy a poder olvidar. Por eso voy a ir con la policía, para que esos desgraciados paguen por lo que más... Ni se te ocurra hacerlo. Esos infelices son capaces de matarte. Ellos ya desaparecieron a una chava de segundo de prepa. Y si haces algo, capaz que te pasa lo mismo. Entonces, ¿qué se supone que haga para que esos malditos paguen? Lamentablemente no puedes hacer nada. Lo mejor es que nos hagas caso y te quedes callada. Y que cambies de actitud. Tu mamá puede sospechar algo y no le puedes decir la verdad. No importa que por dentro sientas que te mueres. Tienes que tratar de sonreír para que no te obliguen a hablar. porque solo tienes dos opciones, callar o morir. Mejor hay que ponernos de acuerdo para vigilar a esa chavita que se llama Monserrat. Y ya verán que se nos cae de buena porque que tenga 12, parece de 15. Hay que tenerla bien chiquita para que pronto sea nuestra. ¡Lámonos, mamá! ¡Lámonos, mamá! ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete! Yo tenía razón. Esa chavita está bien buena. ¡Vas! ¡Te toca! ¿No me escuchaste? ¡Toca! ¡No me toques! ¿Qué te pasa, idiota? Y ahora sí nos pasamos. Nunca debimos traer a esa chavita a tu casa de la Jusco. Pues ya está aquí. De modo que no la aprovechemos. Pues no voy a hacer nada. Lo que te dijo Raúl es cierto. Eres un maricón que le gusta a los hombres. ¡Eso no es cierto! Y te voy a demostrar que soy más hombre que tú. Grabé todo lo que le hicimos a esa chava. Así siempre podremos recordarlo. Ay, luego me lo pasas, ¿no? Para también tenerlo. No, ¿qué te pasa? Es para mi colección personal. Mario sí se la sabía al decir que teníamos que estrenar a esa chavita. Yo me la pasé de lujo. Ya deberíamos ver otra secundaria para escoger otra, ¿no? ¿Dónde está la niña? En la recámara. ¿A poco? ¿Y si te vas a animar? Sería un milagro, ¿eh? Siempre se nos queda viendo. Por lo visto, ¿y si se te antojó, no? Son unos idiotas. Eso es lo que son, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Por favor, ya no! ¡Ya no me toques! No te quiero hacer nada. Tranquila. ¡No! ¡No me toques! Confía en mí. Te quiero ayudar. ¡No! 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 Ven conmigo. ¡No! Te voy a ayudar a tu casa. ¡No! Ven, 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 ven. ¡Ay, por fin llegaste! Estábamos muy preocupados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así, hija? Me violaron, mamá. Me violaron. ¡Ay, no! No puede ser. No, Bati, no. ¡No! Sí, mamá, esos malditos me hicieron mucho daño. ¡Ay, no puedo creerlo que estoy oyendo, no! Mi vida, ven, ven, chiquita. Vamos a que te vayas, mi amor. Vamos a curar tus heridas tranquilas. Y, mi amor, tranquilízate. Ay, mi amor. Ya no pienses en lo que pasó, hija. Todo va a estar muy bien. ¿Cómo puedes decir eso? Usted me violaron, mamá. Vuelvas a repetirlo, hija. No lo digas por tu bien. Sabes cómo es tu papá y seguramente se va a volver loco y te va a culpar a ti de lo que pasó. Pero yo no tengo la culpa de que esos malditos abusaran de mí. Pero tu papá siempre te está regañando por tu forma de vestir. Te critica porque te estás desarrollando demasiado. Pero yo no tengo la culpa. Yo lo sé, mi amor. Pero tu papá no lo entiende. Mira, lo mejor es que no digas nada. Vas a ver que todo va a estar bien. Y lo que te pasó a ti, te pasa a muchísimas mujeres. Pero si vamos a la policía y los denunciamos... No, no, no. Eso sería peor. Para las mujeres que han sido violadas no hay justicia. La policía no hace su trabajo. Solo te van a marcar, te van a humillar. Va a ser mucho más difícil que lo superes si todos se enteran. Pero, mamá... Hazme caso, Monserrado. Vas a estar mejor si no lo volvemos a mencionar. Júrame que no vas a hablar de esto con nadie, ¿sí? Júramelo, por favor. Yo también te lo juro. Yo también te lo juro. Sí, no te lo juro. ¡Gracias!